muy buenas a todos bienvenidos otro vídeo más después de haber hecho el cambio de bujías que os dejaré abajo en la descripción el enlace es un buen momento para aprovechar hacer el cambio de el filtro que ocurre que el filtro de aire en este coche es un coñazo porque bueno hay que quitar tres cositas que os voy a enseñar ahora mismo lo primero este tubo este de aquí y este pequeñito como se quitan bueno llevan una pequeña brida este de aquí ya sabéis cómo se quita de cuando cambié las bujías por eso digo que es un buen momento para hacer el cambio del filtro porque ya que hay que desmontar esta parte pues desmontas el resto este de aquí vale es flexible con lo cual al quitar esta brida la traes hacia atrás la retraes y ya va simplemente a salir y este hay que hacerlo con mucho cuidado porque es súper finito y muy delicado pero bueno con algún tipo de destornillador lo de palanca puede salir bien y luego es un conjunto que sale entero y lleva dos tornillos por abajo pero eso os lo enseño ahora voy de momento a quitar todas las bridas desde esa perspectiva yo creo que se va a ver perfectamente voy a enseñaros los materiales antes de nada materiales algo súper básico guantes los alicates de bridas mal que esté lo conoceréis del focus y del anterior y un destornillador este es el que tengo a mano pues lo que y por supuesto el filtro cuando abra el filtro os voy a enseñar qué particularidades tiene qué cosita trae diferente para que no puedas hacer pequeñas reutilizaciones vamos al lío tal como en comenté lo primero voy a quitar los dos tubos de alimentación de forma sencilla ese es muy facilito este como es plástico rígida este tres cuartas de lo mismo que no sale pues hacemos lo mismo que con el de las bujidas y este sale perfectamente y ahora queda este de aquí con un destornillador lo podéis ir sacando el primero de abajo y luego se va moviendo de arriba vale este ya está en principio debería salir vale lleva aquí dos madre mía lleva justo estas bolitas vale aquí que agarra por la parte de atrás y ahora que ya tenemos esto hay que quitar dos tornillos que lleva muy facilito voy a hacerlo fuera que no haya problemas bueno facilito estrella normal y corriente aquí podéis quitarlo del todo o los podéis dejar porque simplemente lo que hace es sujetar la tapa y aquí veis más o menos como es el sistema por aquí dentro ahora hay que quitar las cuatro pestañas que lleva que si no puedes con la mano le das un poquito con un destornillador para que suelte aquí abierto aquí también por aquí esta está rota bueno ahí la veis rota y esto es el filtro básicamente como veis está bueno pues bastante sucio así que vamos a proceder a hacer el cambio ¿qué ocurre o qué tiene? bueno viene aquí composición vale o mejor dicho viene composición aquí ¿para qué? para que no lo puedas cambiar es decir tú esto coges y le das así otra vuelta y puede que tuviera otra vida pero no lo hacen así así que tan sencillo este se quita esto recomiendo que lo lavéis la verdad es que está bastante limpio por dentro yo pensé que iba a estar mucho más sucio pero bueno así que nada pues ahora le podéis dar una agüita pero vamos está súper limpio y nada yo os digo esto vale es suciedad de en torno a 70.000 kilómetros es lo que he hecho por eso os digo que podéis hacer el cambio cuando hagáis el cambio de bujías pues hacéis el del filtro del aire aquí el nuevecito como veis pues no tiene nada que ver claro de una a otra de suciedad y de limpieza así que se coloca en su sitio lleva además por aquí va la goma también metida por lo cual esto lleva posición sí o sí es que no tiene no tiene más este filtro agarra muy bien así que poco más que objetar vamos a colocarlo tiene que entrar y quedar completamente ha moldado y esto es muy bueno si lo hacéis con la mano no dejáis residuo en la goma tampoco viene mal tampoco está muy limpia pero bueno y esto pues es así esto aquí está aquí importante que haga presión ya está esta parte queda colocada aquí viene mi ayudanta hola mira saluda aquí mira y aquí aquí está sí bueno pues ahora ya apretamos los tornillos y tal cual está a montarlo otra vez que coincidan los tetones antes de nada y ahora que encajado colocada vamos ahora con este y con este pues ya ha terminado así que muy facilito es súper sencillo de cambiar o sea es que es vamos lo más sencillo que hay he tardado unos 15 minutos grabando vídeo así que realmente estos son 10 minutillos quizá menos así que nada por aquí dejo el vídeo espero os haya gustado y hasta la próxima no Gracias por ver el video.